Un número es divisible entre tres cuando la suma de sus cifras sale en la tabla del tres. Por ejemplo, 147. Uno más cuatro igual a cinco. Más siete igual a doce. Doce sale en la tabla del tres. Por lo tanto, es divisible entre tres. Cuando una división es entera, significa que sus restos no terminan en cero, pero terminan en uno, dos, etc. Por ejemplo, como treinta y tres entre dos. Un número es divisible entre cinco cuando el final de su número es cero cinco, por ejemplo. Un número es divisible entre dos. Cuando el último número de ese da un número par, por ejemplo. Por ejemplo, si sale exacto es que es divisible entre dos. Un número es divisible por cuatro cuando acaban dos ceros o sus dos últimas cifras son múltiplos de cuatro. Para saber si un número es divisible en un por dos. Ese número, su última cifra tiene que ser par, por ejemplo. Un número es divisible entre tres cuando suman los números de una cifra. y necesitaba el múltiplo de tres. Doce, sale la tabla del tres, así que es divisible entre tres. Los números pares son los que terminan en cero, dos, cuatro, seis, ocho. Por ejemplo, 468 es par porque terminan en ocho. Los números impares son los que terminan en uno, tres, cinco, siete y nueve. Por ejemplo, es impar porque termina en tres. Tres, 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 es impar. Ya está. Tres, 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 cuatro. Gracias por ver el video.